Así es como yo monto y decoro el tronco de navidad de ganache de turrón de Gijona. Desenrolla y saca el papel. Ahora con una espátula, cuando la ganache se haya enfriado un poco y tenga un poco de cuerpo, ve rellenando la parte interior de la plancha de bizcocho y luego ve rellenando el resto de la plancha. Guárdate un poco que luego se cubre el tronco por fuera. Tienes los vídeos de cómo hacer la plancha de bizcocho, dos vídeos anterior a este, y el de la ganache de turrón de Gijona es el vídeo anterior a este. Cuando tengas toda la plancha del bizcocho rellena, enrolla el tronco y quita el exceso de ganache con la espátula. Rellena las puntas del bizcocho con la ganache también para que queden bonitas. Ahora corta un trozo así en diagonal. Con el resto de ganache que reservaste, si no te la comiste a cucharadas, cubre todo el tronco. Esto te sirve para pegar el trocito para que quede como rama y luego cuando lo cubras con chocolate, te dará textura rústica y además el contraste choco-Gijona es... Se me cae la baba, solo recordar el sabor. Pon el trocito de rama al tronco y con unas brochetas de madera clávala pinchando por el bizcocho para que puedas recubrirla con el turrón de Gijona. Es para que no se te caiga. Cuando lo tengas todo cubierto, saca las brochetas, presiona con una espátula para no llevarte la rama contigo. Esta es la textura que tiene que tener la ganache de chocolate rápida, que se hace fundiendo al micro o al baño María 100 gramos de chocolate negro postres y 50 gramos de mantequilla. Los remueves, se integran los dos ingredientes y luego dejas enfriar removiendo de vez en cuando hasta que tenga la textura para que puedas trabajar con espátula. Cuando ya la tengas cubierta, da una última capa, ahora sí, haciendo la textura de la madera con la espátula. En esta parte siempre me enajeno mentalmente porque me pierde modelar y pintar y si es con chocolate, no me puede flipar más. Mira qué chulada, queda súper rústico. Ahora saca el papel, decoralo como más te gusta y yo hice estos muerdagos con fondant, pero puedes poner bolitas o chocolatinas navideñas, lo que pilles o tengas a mano. Ahora, eso sí, si en mi tronco no hay brilli brilli, reviento. Puse unas bolitas doradas y los polvoré con colorante alimentario en polvo oro, que le da un toque muy glamuroso. Ahora necesitas unas espátulas largas de codo si es posible y unos redobles de tambores para que no se te caiga al pasarlo a la bandejita de cartón o a donde lo pongas. La espátula pequeña repasa el chocolate que al trasladarlo se puede ver perjudicado un poco y listo. Estas navidades te hacen la ola.